Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Bueno, la verdad es que nosotros nos encontramos con una nota firmada por Abdala y por Brenda Morales, en donde nos dicen que están trabajando en una nueva propuesta, nosotros le hicimos reformulado, en realidad lo que esconde eso es que evidentemente todavía no hay un acuerdo en el texto final del escalafón. Lo cierto es que nosotros como Consejo tenemos que respetar la voluntad, en este caso, del autor del proyecto, que es el Ejecutivo, y por un lado tenemos un proyecto del Ejecutivo, por otro una nota al gremio donde nos propone a nosotros los concejales hacer algunas modificaciones. La verdad que este cuerpo no puede avanzar en ese sentido, sino que lo que necesita es un acuerdo de las partes, que es el Ejecutivo y el gremio, para poder avanzar, teniendo en cuenta que hemos recibido también una nota con la firma de más de 300 empleados municipales, en donde manifiestan su descontento en relación a este proyecto. Entonces, y muchos concejales hemos recibido también distintos mensajes en ese sentido. La verdad es que nos encuentran en esa postura. Hoy la idea era seguir trabajando este tema, pero bueno, no se han presentado al tratamiento en comisión las partes y han derivado una nota diciendo que van a presentar un nuevo proyecto. Ahora, es llamativo, digo, esta misma sala fue escenario de una presentación en donde sindicato y Ejecutivo contaron que el proyecto había llegado a buen puerto o que habían encontrado puntos de acuerdo como para presentarle a los concejales lo que había sido el proyecto del escalafón. De allí para acá, elecciones del sindicato en el medio, cambió todo. Sí, y cierto es que más allá de eso, con la nueva conducción incluso, hace dos meses por lo menos que estamos tratándolo con modificaciones que hemos hecho los propios concejales y donde algunas propuestas hay como uno lo ve en la mesa, que hay una postura distinta en el gremio respecto al Ejecutivo. Entonces, la verdad es que lo que nosotros estamos planteando es pónganse de acuerdo en la mesa paritaria que corresponde y tráiganos un acuerdo a nosotros los concejales que obviamente tendremos la voluntad política de mejorar ese proyecto siempre y cuando exista un acuerdo previo. Yo creo que en este momento ese acuerdo no está en un contexto donde hay una máxima tensión por una retención de servicios de 21 trabajadores que han sido o que no se les va a renovar el contrato. Entonces, la verdad que el contexto tampoco ayuda a que nosotros tengamos que tomar, digamos, las decisiones que en realidad deben tomar en una comisión paritaria, tanto el gremio como el Departamento Ejecutivo. Y si no hay acuerdo, bueno, se seguirá planteando la vigencia del Estatuto Municipal que es del año 88. No es que no hay una norma jurídica que regule el vínculo contractual que existe entre el empleado municipal y el Ejecutivo. Si no hay un acuerdo, bueno, deberá esperar. Si sí hay acuerdo, deben traer a nosotros ese acuerdo ya firmado.